La tarde de este jueves se llevó a cabo un frustrado asalto en el interior de la tienda Soriana de Nogales, el cual dejó como saldo a una persona muerta y dos heridos. Además, se estima que las pérdidas en ventas superan el millón de pesos, ya que clientes y trabajadores del centro comercial fueron desalojados. En este hecho, el asaltante identificado como Nabor Gastelum Medina intentó robar la joyería llamada Joyarte, pero al ser sorprendido tomó como rehén a la propietaria de un local adjunto identificada como Clarisa Sánchez, a quien mantuvo por más de ocho horas como escudo. En el transcurso de la tarde, el asaltante permitió la entrada de reporteros para que lo identificaran. La situación se mantuvo tensa, ya que la negociación no avanzaba, pues había indicios que la persona que se mantenía con el rehén se encontraba drogada. Fue alrededor de las nueve de la noche cuando las personas que se mantenían encerradas en el baño y locales anexos pudieron salir. En total fueron 11 adultos y un niño de cuatro años. Las negociaciones tuvieron un desenlace cuando se reunieron las autoridades que se mantenían en el caso, ya que Nabor Gastelum Medina mantuvo una postura de no entregarse. Tras planear la entrada de elementos de policía, solo bastó un minuto y medio para entrar al local. Tras planear la entrada de una zona. Tras planear la entrada. Tras planear la entrada. Y el del marco fue clavos. ¡Vamos a la puerta! En el intercambio de disparos, la secuestrada Clarisa Sánchez recibió dos impactos en el hombro. Fue reportada fuera de peligro, mientras que el delincuente perdió la vida y un agente federal recibió una herida en la mano. Para Telemax, informó desde Nogales, Sonora. Eduardo Alfonso Félix